Aquí es que vive Coron Coro Siiii Coron Coro se murió tu pa' Dejala morir Coron Coro se murió tu ma' Dejala morir Coron Coro Coron Coro Coron Coro Coron Coro Coron Coro Coron Coro 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 Coron Coro Coron Coro Con cara se murió a tu tía, déjala morir. Con cara se murió a tu tía, déjala morir. Se murió a tu prima hermano, déjala morir. Se murió a tu prima hermana, déjala morir. Coro, coro, coro Coro, coro, coro Coronitor, Cerro bonito Aquí están Eli Herrera y el Grupo Cumbia Caribe este año en el canal voy a quedarte primero Ay, currucuchu, cuchu, cuchu, ay, caracara, caracachera Mueve bien la escalera Ay, currucuchu, cuchu, cuchu, ay, caracara, caracachera Mueve bien la escalera Ay, currucuchu, cuchu, cuchu, a caracara, caracachera Ay, currucuchu, cuchu, cuchu, a caracara, caracachera Chau, 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 chau Ay, pa' que no mueren, fa' claro Música 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 Música